mmmm nada, iniciamos yo no veo nada en apia que tiene el teladerecha y la apatilla que tiene no lo sé no lo sé y la oreja que y la oreja no lo ve también y la apatilla hay diferencia entre y ser inteligente ¿es imponiendo que no soy inteligente? tus palabras, no muchas ¡hey! yo no he visto la oreja en tu libro pero tengo que hacer cosas no puedo discutir con eso oye, el mío ha visto la oreja con fileto seleccionar personajes yo este atraso con una armada, asalto, ulto mayor a mi me cayó 14 años era, no? y tu creo que estaba cumpliendo 6 meses de 8 años en verdad en verdad que aquí lo hemos leído y nos va pa'lante pa'lante, pichado del tirón curro jiménez y el oreja si bonita textura increíble, eh tira la oreja, mira hola goku, ¿qué pasa ya? tukatai bueno, vas llegando estoy hablando con salas, estoy hablando con salitas 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 de pollo salitas loco jajaja la cárcel todo lo que hay allí? todo lo que hay lleno todo lo que hay? toda la cárcel que bonita, la cárcel La chaqueta que te has comprado tú, ¿qué? Está guapa, ¿eh? De GTA Y sobre todo la camisa, ¿eh? Por dentro La camisa está más guapa La camisa interior blanca, por dentro ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Tú creo que estás dentro ya Está bonita, está bonita la cartera Está bonita Escuchame, es grande Goku, ¿quieres morderme ahora, en serio? Sí Pues yo creo que estás tú ahí, ¿eh? Ese eres tú Ese soy yo Curro y currito Es currito, currito Tengo bolsillo sin textura en el culo, ¿eh? Vale, yo tengo que bajar al tubo Y yo tengo que andar Yo tengo que andar Goku, ¿ahora? ¿En serio? Digo, dios, no peleas, no peleas ¿No peleas? ¿Qué hacemos? Digo, dale, le estás pegando a un negro, ¿no? Digo, dios ¿La policía va a pegarle a un negro? Sí Me tocó Hecho La policía va a pegarle a un negro, pero... Ahora te encontré ¿Vocu? ¿En serio? ¿Ahora? ¿Para que no le muerda tu muerte? ¿Para que no le muerda a la madre? Ser fuerte. Estás fuerte. ¿Crees que soy fuerte? ¿Crees que soy un p***? Estás malo si lo haces, porque los p***o. Los p***o muy bien. ¿Tienes eso? Sí, seguro que lo haces. Buenas noches. Oh, hombre, no me acostumbré a eso. No puedo... Oh, Dios mío, este lugar es malo. Es... es realmente, realmente malo. No sé, no puedo... No puedo sobrevivir en aquí. No me pertengo en aquí, hombre. A ver. ¿Estás claro? ¿Qué hay que hacer en este lugar? Es malas noticias, hombre. ¿En serio? ¿Estás serio? El peor error de mi vida. ¡Guard! El peor error. Claro, toma todo el tiempo que necesitas. Estás ahí. Vamos para adentro. Me han dicho hili-pollas, no sé. Son malos. Son malos, son malos. Me faltan dos respetos. Era un preso, pero tengo derecho. Venga. Me mueven, me mueven ya para la celda. No, yo estoy aquí. Un negro me está viendo la puerta. Cuidado que no tocamos, eh. Se ve que no sabe. Está muy cansado para él. ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Y ahora estoy como, eh? ¡Ah, que me van a pegar! Me van a pegar. ¡Sí! ¡Vamos! 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 No se ve que los guardes. ¡F**k! ¡Vamos! ¡Vamos! Te vas a poner pelotas tú. Tío, tío. Me toca desnudar. Pero que raro el juego, ¿no? Que se ven las dos pantallas. Te van a meter jabón. Ah, yo estoy donde... Aquí hay gente desnuda. Ah, por lo mejor me ve la colita. La sala es cola. La sala... La sala es cola. La cola es gay. ¡No! ¡Se me ve el culo! Ese tío va a ver... ¡No! ¡El trenito! ¡Se me van a ver los toppings! ¡No! A ver si te ponen aquí. Espérate. Te voy a esperar a ver si te veo. Yo creo que sí, eh. ¡No! ¿Y por qué? ¡Te le ve todo! ¡Casi no! ¡Que se le ve todo! Tío, lo que tengo que editar. Me cago en su puta madre. ¿Lo estás editar subiendo? Sí, sí. Lo estoy grabando. ¡Hostia! ¡Cávala! Tío, eso lo que tengo que editar. ¡Ahí está tú! ¡Lo estoy viendo! ¡Hola! ¡Hola! Estoy contento de entrar a la cárcel. ¡Hola! ¡Por fin! ¡Cuidado que al lado te van a robar, eh! ¡Sí, sí! ¡Vigila! ¡Vigila que no me rome! ¡Te va a quitar un tenis, cabrón! ¡Un tenis! ¡Para aparecer un esnavo! ¡Si! ¡Se ha ganado! ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Si! ¡Hajaja! y cambie la cojita no tenemos todos los días vay, 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 vay yo estoy dentro de mi celda ya a mi se me ve el culo si un poco yo estoy en mi celda ya ya creo que no puedo hacer nada a lo mejor yo voy a ir la tuya me voy a hacer tal de un libro estoy aquí estudiando matemáticas venga, salte a las stades ven aquí mira, repasando el pupitre del saco ahora mira sentarme la chuleta ahí ahora me tengo que levantar ah, por aquí ah, que planta has ido tú ah, esta es la mía es aquí chico no, es la celda individual tengo una foto de mis niños mira bueno, me tengo que vestir si, viste te amo va a coger frio escúchame, el poli no para de mirarme el culo la de al lado yo estoy la 48 y tu la 49 pero se escucha demasiado fuerte y los sonidos del juego están muy fuertes sonidos pero no se puede no se puede cambiar el sonido tío ¿qué? alguien quiere hablar con ti ¿sí? ¿quién? no lo sé, hombre está ahí es todo lo que sé solano solano es lo que está todo a ti negro a ver, ¿tú estás? ¿dónde? ahí está tu ahí está tu ah, no, eso no era tu puntos de interés cercano no, yo tengo otra vea ah, ahí estás tú te veo arriba eh puntos de interés soy yo ¿estás bien? nadie ha hablado ahí va ah, mira, se puede correr sal, estamos en el recreo ¿qué diablos son estos chicos? vamos a jugar 1x2 ¡eh! ¡hucha! déjame ir ahí estás es hora de jugar ¿qué diablos quieres? no es lo que quiero no es lo que quiero es lo que quiero es lo que quiero hay que investigar a los otros a los otros él puede estar en el exterior pero él me paga pero él me paga bien ¿no? el hecho es él me paga bien para matarte y no te gusta entonces es una situación para mí cojón cojón me ha pegado llama la poli 1 no, Dios no 5 es que yo no puedo subir allí ¿no? sí, sí puede ¿dónde? ahora más para la izquierda ahí ahí me pico me pico investiga el alboroto ahí 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 ah, sí, sí oh, Dios no lo puede esquivar no me tiene que dar por cojón heavens por curioso por curioso por curioso alla por vacilada pala 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 toma pala pala yo usted lo conozco toma pala oh, Dios ¡Lo partezas! ¡Dios, Dios! ¡Pelea eh! ¡Pan! ¡Pan! ¡Uy! ¡Dio! Escúchame eso La da un poco de petón ¡Toma! 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 ¡Ya lo paso! ¡Dio! ¡Hey! ¡Haz! 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 ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Bresla antes de que te metes en solitario! ¡Va! ¡Te lo mejor miras de tu espalda! ¡Toma! ¡Pan! ¡Sí, sí! ¡Aquí de la mierda de mí! ¿Ok? ¡Sí! ¡Acerca a mí! ¿Qué te digo, Larry? ¡A ver! ¡Que te vuelo! ¡Que te dejo soso! ¡Absorvalo lo...! ¡Cabrón! ¡Penera la comida! ¡A ver! ¡Penera la comida! ¡A ver qué hay en el menú de hoy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Penera la comida! ¡Toma! ¡Toma! ¡A ver qué puta mierda de comida! ¡A ver! ¡¿Dónde estoy yo?! ¡¿Dónde estoy yo?! ¡¿Dónde estoy yo?! ¡¿Dónde estoy yo?! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Me ha arreglado la nariz! ¡¿En astillero?! ¡¿En astillero?! ¡¿Por qué vayas?! ¡¿En astillero?! ¡¿Han hecho obra?! ¡¿Lan a pie?! ¡Claro! ¡A ver! ¡A ver el Kishi! ¡¿De ahí pasar?! ¿Qué? ¡Me toca hacer un Taki! ¡No te dejan pasar! ¡¿Te dejan pasar?! ¡¿No te dejan pasar?! ¡¿No te dejan hablar con el Taki?! ¡¿Que vas a hacer cebole gringo?! ¡¿Que va?! ¡¿Que que va?! ¡¿Fino amigo?! ¡Eh homen! ¡Ahay man! ¡¡¡Wratx! ¡¿!" ¡Déjame pasar cojones! ¡Eh cojones! ¡Eh! ¡Ahene! ¡te meto un mes con el otro! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Que compre una gafa mas ruino? ¿Que pasa? ¡Ahaha! ¡No tienes que ¡tastele la cena! ¡¿Que es cierto?! ¿Qué crees esto? ¡¿Como tu crees que es?! ¡Ey lo que llaman. Hey! ¡¡Susé! ¡Hicaré, aquí os llamo! que tiene un pincho que tiene un pincho, que tiene un pincho que tiene un pincho, que tiene un pincho ostia ahora se hace un cepillo que tiene un pincho, ay que le da el taco es un botín un botín no 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 no